En esta novena al Espíritu Santo, en el que hoy pedimos el don de la fortaleza, entramos en el sexto día, e implorando a la asistencia del Espíritu Santo, rezamos el himno. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Haber recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. El Espíritu Consolador, aleluya, aleluya. Curámonos ahora en petición y alabanza a todos los hombres que han sido justificados por el Espíritu de Dios y digámosle que tu Espíritu, Señor, venga a nuestra ayuda. Que tu Espíritu, Señor, venga a nuestra ayuda. Señor Jesús, haz que nos dejemos guiar durante todo el día por el Espíritu Santo y que siempre nos comportemos como hijos de Dios. Que tu Espíritu, Señor, venga a nuestra ayuda. Intercede, Señor, por medio del Espíritu Santo ante el Padre, para que seamos dignos de alcanzar tus promesas. Que el Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra ayuda. Convierte en generosidad nuestro egoísmo. Para que nuestro gozo esté más en dar que en recibir. Danos, Señor, el sentido de Dios, para que, ayudados por el Espíritu, crezcamos en el conocimiento de ti y del Padre. Y le vamos al cielo a nuestra pregada y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Oremos. O Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obrastes en los comienzos de la predicación evangélica por Jesucristo nuestro Señor. Y recibimos ahora la bendición.